El mundo de las telecomunicaciones siempre me ha parecido interesante. Saber cómo se instalan y si operan los equipos que mantienen el mundo interconectado se ha convertido en mi pasión. ¿Y tú qué esperas para ser parte de este Team ITLA? ITLA orienta su vocación a cambiar la vida de la juventud dominicana mediante una formación académica de excelencia que los capacite para utilizar la tecnología como impulso de grandes transformaciones para el desarrollo de nuestros ciudadanos y de la sociedad. La carrera de telecomunicaciones es de muy alta demanda actualmente en la República Dominicana. Es uno de los sectores productivos más importantes para la economía nacional, así también como internacional. En esta carrera los estudiantes van a poder desarrollar habilidades en la parte de comunicación digital para diferentes tecnologías emergentes, comunicación móvil, inteligencia artificial y machine learning, así como otras asignaturas que podrán desarrollar las habilidades necesarias para esta industria. Los egresados de esta carrera se van a poder concentrar específicamente en el sector de telecomunicaciones de la República Dominicana, donde existen diferentes prestadoras de servicios de esta área. ITLA sigue avanzando con pasos firmes, construyendo una República Dominicana más tecnológica. ¡Sé parte de esta familia y abre tus puertas a un mundo lleno de oportunidades!